7 y 20 de la mañana, ya tengo conmigo los dulcecitos tenemos unos ricos y deliciosos brownies que entregar hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando salimos a buscar algo o hacer alguna diligencia recuerden tener su guaya para marcar la bicicleta y alguna cadena extra junto con su candado tengo que grabar solo en Caracas es un riesgo porque no puedo hacer mucho las tomas desde lejos o poner la cámara en un punto y avanzar y regresarme a buscarla o alejarme mucho de la cámara bueno, les quería hablar de que por ahí se viene la media maratón Simón Bolívar mismo recorrido de la maratón CAF yo creo que ahora con esta nueva cámara se lo voy a poder traer así que ¿qué les parece? abajo en los comentarios quiero ver qué opinan ustedes me inscribo o no me inscribo en la media maratón Simón Bolívar bueno, como ya podrán haber visto en mi página de Facebook abajo en la descripción pues puse el evento de carrera entre panas donde estamos celebrando los 200 suscriptores del canal para la segunda semana de agosto porque lo que es la semana 26 y 27 de agosto lo que viene es un viaje a Chirimena donde vamos a hacer un recorrido en bicicleta allá en Chirimena en otras oportunidades hemos ido a Chirimena pero esta vez va a ser con quedándonos en Carpa así que se viene una buena temática de videos en agosto aquí está la hora va a la hora, va a la hora va a la hora con la ríe se le va a la hora y volviendo y volviendo va a la hora y volviendo la pente en Caye de la pente ríe y 2 limpie la pente Música Les pido el video luego de una jornada bastante extensa de pedaleo y entregando obsesiones de vida. Recuerden abajo en las redes sociales están los enlaces para que compartan y recuerden un me gusta para saber si les esta agradando así me muestran su apoyo y sus comentarios de que quieren y que hable en un próximo video, así que saludos, chao chao, nos vemos.